Vamos a Neomundo, allí el gobernador de Santander se reúne con el ministro de Industria y Comercio y otros altos funcionarios del gobierno nacional, Carlos Cárdenas. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Buenas tardes, cordial saludo. Pues aquí en Neomundo hace pocos minutos inició la mesa sectorial donde se van a definir las políticas públicas para la reactivación económica y de actividades que regirán a partir del 1 de junio en todo el departamento de Santander. Esta mesa sectorial está precedida por el gobernador de los santandereanos, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado y de igual forma por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, el asesor presidencial para las regiones Federico Hoyos y el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Pues recordemos que en todo el departamento de Santander se han implementado algunos decretos como el pico y cédula en algunos municipios y de igual forma el toque de queda en todo el departamento de Santander para horarios nocturnos, fines de semana y de igual forma los festivos. El objetivo de esta mesa sectorial es unificar todos estos decretos para que de esta forma se pueda hacer una reapertura exitosa en todo el departamento de Santander. Recordemos que días previos a esta reunión el gobernador de los santandereanos realizó visitas a diferentes centros comerciales y de igual forma centros de estética para definir y para verificar que se estén implementando los protocolos de bioseguridad. A esta mesa de trabajo, a esta mesa sectorial también asistieron representantes de FENALCO, gremios económicos, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y de igual forma de Barranca Bermeja y otros municipios del departamento de Santander. Más adelante estaremos entregando detalles de lo que serán las conclusiones de esta mesa sectorial que tiene como propósito definir las políticas para la reactivación económica en todo el departamento de Santander a partir del próximo 1 de junio. Más adelante estaremos entregando detalles de las conclusiones de esta mesa sectorial. Compañeros, esta es toda la información que manejamos por el momento. Continúen ustedes en estudio.